Medir la distancia provocó que un repartidor de alimentos protagonizara un aparatoso accidente en la avenida San José, donde pues afortunadamente solo se presentaron daños materiales. De este accidente tomaron conocimiento las autoridades municipales y como le digo, pues todo fue debido a que este repartidor motorizado no guardó la distancia de seguridad con otro vehículo y bueno, pues al momento de que intentó detenerse ya no pudo hacer nada, así que se impactó de lleno contra la unidad que iba adelante. Cuando andaba en su recorrido entregando desde carne, de res e incluso pescado, un repartidor de alimentos no medió distancia y terminó provocando un choque por alcance durante la tarde en el Boulevard San José. Personal de control de accidentes se presentó en el sitio para tomar conocimiento del percance, pero además buscar un acuerdo entre las partes que se vieron involucradas en este choque, registrado cerca de las 13 horas. El coque se elaboró por autoridades determina que el conductor de una camioneta Nissan en color blanco, propiedad de una empresa de alimentos, iba circulando por San José con dirección al sur, pero antes de llegar al cruce con Jiménez no mide distancia y termina chocando la parte posterior de un automóvil Nissan Altima en color gris, quedando un saldo de cuantiosos daños materiales, por suerte nadie lastimado. Al lugar acudieron autoridades municipales para tomar conocimiento y buscar un acuerdo entre los conductores para la reparación del daño, pero no se logró tal acuerdo y esto fue turnado ante un ministerio público, informó Manolo Acosta.